Lista completa de concursantes confirmados Pesadilla en el Paraíso 2. Telecinco ya ha desvelado los primeros nombres de los concursantes que participarán en la nueva edición de Pesadilla en el Paraíso. Carlos Sobera, Nagore Robles y Sandra Barneda serán los encargados de ponerse al frente del reality rural, que se estrenará el próximo mes de enero, a pesar de que iba a pasar a llamarse La Granja. La nueva edición del formato de Fremantle, Got Talent, Mark Singer, Adivina quién canta, tendrá una duración de unas seis semanas y cederá el relevo a Supervivientes 2023, que adelantará su emisión. Bajo estas líneas recogemos la lista de los concursantes confirmados de Pesadilla en el Paraíso 2. Maite Galdéano, la madre de Sofía Suez Kun y ex-concursantes de otros formatos como Gran Hermano XVI y la Casa Fuerte fue la primera integrante del casting de Pesadilla en el Paraíso desvelada por Telecinco. Su confirmación se produjo en el transcurso de la gran final del reality este pasado jueves. Kiko Jiménez por el momento, todo queda en familia, ya que el segundo confirmado de esta segunda edición de Pesadilla en el Paraíso fue Kiko Jiménez. El actual colaborador de Sálvame es pareja de Sofía Suez Kun, hija de Maite Galdéano. Y ha participado en reality como Supervivientes, GHVP y el tiempo del descuento. José Antonio Avilés el polémico colaborador de Sálvame también podrá rumbo a la granja del reality de Telecinco. Tal y como adelantó en exclusiva YoTele. El cordobés ya participó en Supervivientes 2020. Siendo el octavo expulsado definitivo de dicha edición. Borja Estrada el hijo de Pipi Estrada y defensor del periodista deportivo en la primera edición de Pesadilla en el Paraíso. Se convertirá en concursante, tal y como ha adelantado la revista Semana y ha verificado YoTele. También será su primera experiencia en un reality televisivo como concursante. Silvina Magari Fremantle también se ha fijado en su cantera de concursantes para el casting de la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso. Después de llevarse el pase de oro de Santi Millán, Silvina Magari cambiará el escenario de Got Talent por la granja del reality de Telecinco. Mar López Mar López es la segunda concursante que ya ha tenido vinculación con Fremantle en el pasado. Fue participante de la primera edición de Amor Confianza, el reality presentado por Mónica Naranjo en Netflix. Antonio Montero el periodista se convierte en el tercer colaborador de Sálvame en fichar por la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso. Montero debutará como concursante de un reality después de una amplia trayectoria profesional en el mundo de la televisión. En la que ha sido tertuliano de programas como Donde Estás, Corazón y Sabor a Ti. Entre otros, Tania Deniz la segunda temporada de Pesadilla en el Paraíso contará en su granja con una concursante de la última edición de La Isla de las Tentaciones. Se trata de Tania Deniz, que se presentó a la quinta edición de La Isla de las Tentaciones para ponerse a prueba junto a su novio Samuel. Allí cayó en la tentación con Hugo Paz, lo que terminó por dinamitar su relación con el que había sido su pareja durante los dos últimos años.